Continuamos con nuestro top 5 dedicado a los videojuegos que inocentemente creían que iban a tener secuela y uy no, uy no pues no, Playstation nunca ha tenido mascotas como lo ha tenido Nintendo y hasta Xbox, pero cierta franquicia con un mapache ladrón fue de las pocas que se acercó a hacerlo. Después de una trilogía gloriosa y una altamente esperada cuarta parte, una quinta entrega era de esperarse y seguimos esperando, tal y como vemos en la segunda posición. Segunda posición, Sly Cooper, Thieves in Time. ¿A quién no le gustaría tener una nueva aventura de Sly Cooper, ese héroe que nadie recuerda? Creemos que a nosotros nos hubiera encantado seguir viendo las travesuras que este personaje atravesaba, pero por desgracia este es otro de esos títulos que iban a tener una secuela, pero siempre no. Sin permiso ni financiación, Sansaru Games comenzó a trabajar en una versión para Playstation 3 de Sly Cooper. Cuando finalmente se lo mostraron a Sony en forma de prototipo, la corporación quedó tan impresionada que le dieron su sello, aprobación y su bendición para continuar con lo que había comenzado Sucker Punch. La característica plataforma 3 de Sly con un toque de exploración y una pizca de sigilo está aquí en pleno efecto. El juego se ve muy bonito, funciona bien, menos los otros tiempos de carga, y contiene un modo de historia completamente desarrollado, que si se explora en su totalidad podría tardar fácilmente 20 horas o más en completarse. La historia de Sly Cooper Vives in Time es tonta, incluso absurda, pero los personajes que rodean la trama te atraerán rápidamente a la experiencia. Sly es tan apuesto y astuto como siempre, y les prometemos que no somos burros. Por estas razones nos hace falta una secuela de este gran juego, pero nos quedaremos esperando por un muy largo tiempo. Previamente en el universo Star Wars, en el demoledor clímax del Imperio Contraataca, Darth Vader revela infamemente su verdadera relación con Luke Skywalker e invita a su hijo a gobernar la galaxia a su lado. Pero Luke se niega, sumergiéndose en el abismo debajo de Cloud City, en lugar de volverse hacia el lado oscuro. Todos recordamos el absoluto horror de Luke en este momento, que le cambió la vida, pero ¿qué pasa con Vader? En este nuevo capítulo épico de la saga de Darth Vader, Dark Heart of the Sith, el señor oscuro lidia con la impensable negativa de Luke, y se embarca en una sangrienta misión de venganza llena de ira, que por razones de censura no les podremos mostrar completamente aquí. Como dice la sinopsis tan fácilmente, este cómic trata sobre Darth Vader, buscando quién fue exactamente el responsable de mantener a Luke alejado de él. Él rechaza la convocatoria del emperador, y se dirige a Tatooine para encontrar algunas pistas de su antigua granja, tomando un droide forense imperial conocido como Z-67, y haciendo que lo escanee en busca de detalles. La búsqueda los lleva al antiguo apartamento de Padme en Coruscant, donde se encuentra con Sabé, la antigua doncella y doble de cuerpo de Padme. Ella está buscando al asesino de Padme, todavía después de tantas décadas, por lo que de mala gana decide formar equipo con Vader, porque al parecer no decidió ver las precuelas. Los dos viajan a Naboo en busca de más respuestas sobre la muerte de Padme, sin embargo todo fue una trampa, vaya sorpresa. Ya que Sabé asumió que Darth Vader mató tanto a Anakin como a Padme, lo que hizo desde cierto punto de vista, y eso significa que finalmente puede vengarse. Vader se las arregla para derrotarla a ella a sus compañeras sirvientas altamente entrenadas, pero decide no matarlas, solo dejarlas inconscientes. Una señal de que el control del lado oscuro sobre él ha comenzado a aflojarse ligeramente después de ver su propia carne y sangre resistirlo, porque hasta el peor papá de la galaxia puede tener corazón de vez en cuando. Entra en la tumba de Padme y sufre recuerdos de su amor y del momento en que la estranguló casi hasta la muerte antes de que el droide encuentre algunos registros rotos de su parto, pero nada importante. Destruye al droide y le dice a Sabé y a sus compañeros Amadalianos que no será tan indulgente la próxima vez y regresa para enfrentar su castigo. Es una historia corta de solo 5 números, pero trata la idea de que la razón por la que Luke se siente bien con su padre se debe a que su propia influencia rompió el dominio del lado oscuro, aunque solo sea un poquito. También trae más precuelas a la historia de la trilogía original, como si necesitáramos más. Dark Heart of the Sith son 5 números en los que Darth Vader tiene un pequeño conflicto de conciencia después de convencerse de que no había vuelta atrás y de que había matado a su esposa solo para descubrir que su esposa sobrevivió lo suficiente para dar a luz y que su hijo fue capaz de resistir al lado oscuro. Aunque no aprende nada particularmente nuevo, sus acciones nos muestran que su agarre está comenzando a aflojarse y esta es una idea muy divertida que combina bien con Vader en Return of the Jedi. Dark Heart of the Sith 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.